¿Tu ropa amarillea por tenerla guardada o en zonas como las asilas y ya te desesperas porque no sabes cómo quitarlo? Pues en este vídeo os mostramos cómo hacerlo de una forma práctica, económica y además muy fácil. Muy atentos porque os explicamos el paso a paso de cómo hacerlo. Comenzamos. En primer lugar lo que necesitaremos es vinagre de vino blanco o vinagre de limpieza y bicarbonato. No utilizaremos nunca un vinagre que tenga color porque entonces nuestra tela podría coger el color del vinagre y dañarse. En primer lugar lo que haremos será trabajar siempre en una superficie plana y despejada y colocaremos debajo un mantel o un material plástico para no dañar nuestra zona de trabajo. Sobre ese mantel o sobre ese plástico expandiremos nuestra superficie de la zona a tratar y comenzaremos aplicando vinagre en la zona que queremos blanquear. Podemos utilizar tanto vinagre de vino blanco como vinagre de limpieza, aunque lo más recomendable es este último. También cabe resaltar que este proceso lo utilizaremos siempre en tejidos blancos y no de color, ya que este proceso puede dañar nuestra ropa y dejarla totalmente inservible. Una vez que hemos aplicado el vinagre espolvorearemos por encima poco a poco bicarbonato. Notaremos que al juntarse el vinagre con el bicarbonato hace un efecto efervescente que es justo lo que queremos. Eso es la señal inequívoca de que está haciendo correctamente su trabajo. Lo dejaremos actuar preferiblemente hasta que seque, aunque bueno, si no tenemos tiempo suficiente y nos corre prisa, podemos dejarlo unas horas y continuar con el proceso. Una vez que esto ya está seco o han pasado varias horas como hemos dicho, con un cepillo lo que haremos es frotar levemente toda la zona. Conforme vayamos cepillando la zona iremos retirando esa mezcla que ha quedado del vinagre con el bicarbonato. Tras este paso lo meteremos en la lavadora a lavar. Trataremos de lavarlo según indique la etiqueta del fabricante, aunque si la prenda lo permite sería preferible hacerlo con una función que lave con agua caliente sin llegar a dañar nuestra prenda para que de esta forma haga mayor efecto. Luego usaremos de forma normal el detergente y el suavizante que utilicemos habitualmente. Luego si queremos podemos añadir pecarbonato. Esto es un blanqueador en polvo que lo que hará será tratar nuestra prenda de forma integral y dará un plus de blancura durante el lavado. Este producto lo podéis encontrar en droguerías o en la sección de detergentes de vuestro supermercado habitual. Y bueno, una vez lavada la dejamos secar y comprobamos que la zona que hemos tratado ha quedado blanca. Hemos conseguido eliminar esas manchas amarillas que son tan habituales normalmente por el sudor o por guardar la ropa blanca en el armario. Si por lo que sea, de todas formas seguimos notando que no se ha terminado de quitar del todo, este proceso lo repetiremos las veces que hagan falta. Y bueno, de esta forma tan sencilla recuperamos nuestra prenda y eliminamos esas tan molestas manchas amarillas que en ocasiones aparecen en ellas. Y hasta aquí nuestro vídeo tutorial de hoy. ¿Les ha gustado? Pulsen la mano de me gusta, suscríbanse al canal, accionen la campanita y compartan con todos sus contactos. Les dejamos por aquí algunos vídeos recomendados por el canal. Muy atentos porque seguiremos subiendo nuevos vídeos aquí en un momento. Nos vemos pronto, hasta la próxima.